Hola, buenos días. Bueno, en realidad es un trabajo que realizamos con jornada extendida de artística cultural, literatura y tics y con educación musical. Hace marzo que venimos trabajando y la temática de este año son las máscaras. Realizamos un trabajo de investigación para ver cuáles eran los diferentes tipos de máscaras del mundo y después los alumnos eligieron qué máscaras querían reproducir. También investigaron sobre qué significa una máscara, qué importancia tiene, por qué usamos o se usaron máscaras. Así que, bueno, a través de toda esa investigación y con el proceso de la elaboración de la máscara, hoy queremos demostrarle el producto final. Se van a leer cuentos desde la literatura referidos a diferentes culturas que hacen alusión a la máscara. Desde la música se trabajaron géneros musicales autóctonos. Va a haber un cierre de la muestra con canción autóctona. Y, bueno, realmente hoy van a poder apreciar el trabajo hermoso que en eso lo han hecho los chicos y que, bueno, mucho tiempo nos llevó a realizarlo. Mucho tiempo. Así que, bueno, los invito a todos y gracias por venir. En lo personal, ¿qué máscaras te gustó más, no? Te llamó más la atención. Y a mí las máscaras que más me gustan son las autóctonas, las africanas, las peruanas, las argentinas. Porque, bueno, demuestran más lo que es la tierra, la cultura, las raíces. Pero también hoy los chicos van a mostrar lo que son las máscaras venecianas, las que vienen de Italia. Así que tenemos un popurrí de máscaras. Cada cultura le da un significado diferente, ¿verdad? En realidad le da un significado diferente. Pero el uso de la máscara era para ocultar la identidad, para realizar rituales, para adorar algún elemento. Así que era algo esotérico, mágico. Y hoy las usamos para los carnavales, fiestas de disfraces. O sea que esa tradición sigue todavía con un significado diferente a antepasados nuestros, ¿no? ¿Los chicos qué dijeron? ¿Les gustó esta temática? Sí, les gustó. Estuvieron muy entusiasmados. Es un trabajo bastante lento para realizar, por la técnica del papel maché, el secado, después el diseño, pintar, barnizar. Con el tiempo algunas se fueron rompiendo, tuvimos que volver a realizarlas o arreglarlas. Pero sí, están muy entusiasmados porque han quedado unos trabajos muy bonitos, muy bonitos. Felicitaciones. Muchísimas gracias y bueno, los invito a ver la muestra. Gracias.